Perfecto muchachos, ustedes dirán, vamos a volver con este juego, ustedes lo vieron muchachos, ustedes le dieron like, ustedes escogieron este juego, no se, que modo le habrá ido a tu hospital, eh, como se llame, porque estoy grabando este antes de ver tu hospital, pero, si les gusta mucho tu hospital, podríamos estar subiendo dos videos diarios de lunes, martes, viernes y sábado de los dos juegos, ¿no? Si todo sale bien, ¿verdad? Entonces, estamos en el día 8, aquí, ¿qué pasó? Que nos robaron muchachos, nos robaron la medicina que tenemos, las pastillitas nos las chimbiaron, entonces vamos a ver que sucede, porque nosotros tenemos hambre de momento, así que vamos a ver si podemos cocinar alguna cosilla, que tenemos como hacerlo perfectamente, tenemos, no tenemos libros, porque nos robaron los libros, vamos a hacer dos de estos y dejamos un hecho para, para, para después, un platico de comida hecho. ¿Me da miedo que me lo roben? Si, ¿cómo podemos mejorar la seguridad de la casa? No tengo ni idea si se podrá mejorar o no. Ahora venimos aquí y cocinamos, listo, todo está, no sé qué, y hablamos. Una porción ahorita, y dejamos una porción para después, cuando volvamos, no tener que hacer esto, y poder descansar, porque dice que tenemos mucha hambre, y estamos cansados, aunque, si comemos un plato y no nos llenamos completamente, podríamos, podríamos comernos del otro sin ningún problema, está aquí, con hambre, dice. Vamos otro, no pasa nada, no me importaría que me ayudaran, pero, ¿cómo conseguimos que nos ayuden? No tengo ni idea. Vamos aquí, eh, que necesitamos café, ¿no? Que debe ser disparado, el café se ha vuelto caro, muchachos, está claro que eso. A mí me encanta este juego, me quedó gustando mucho, más que todo por lo que me parece como, tan realista. Aparte para mí es como el juego más realista que he jugado, ustedes dirán, ¿por qué? No es como muy, tan, tienen los mejores gráficos y que tales, pero... No sé, me hace sentir mucho la angustia que tiene este padre por encontrar a su hija, estando en medio de la guerra con la niña enferma, no sabe dónde está, y todo es un indaje, paz. Escuela bombardeada, vamos a ir a la escuela bombardeada, yo sé que esto lo había dejado en el piso anterior y ya he hecho, pero parece que se necesita hacer otra vez. Vamos a llevar estas dos cositas y vamos a llevarnos las medicinas y la comida porque es lo que vamos a bailar, muchachos. No sé cómo hacer para mejorar la maleta, ¿no? Que seguramente podamos hacerlo ahorita. Bueno, voy a mirar cómo ahorita podría gestionarlo para poder hacer eso, ¿no? Estoy grabando el jueves a las 6, o sea, tengo una hora para empezar el directo y vamos a ver qué sucede aquí. Aquí tenemos una pista. Espero que se esté escuchando bien, porque si no, me va a caer una... ...la barranca. Hay un montón de barro, huellas frescas y huellas frescas. Debe de haber un montón de gente... ...viviendo aquí. Creo que tenía el volumen muy bajito. Ustedes... ¿Verdad? Ustedes me disculparán. Creo que ahí está bien. Es que esto sí es un mierdero. A ver, un montón de barro y huellas frescas. Debe de haber un montón de gente viviendo aquí. Bien. Vamos a ver. Encontramos muchas cosas que indican que hay gente aquí adentro, ¿no? Así que seguramente tengamos que enfrentarnos a alguien. Solo basura y suciedad. Lo cual estamos bien. Estamos solo deprimidos, pero hemos comido bien y hemos... Bueno, estamos listos para lo que venga. Nada salvo basura inservible. Bien, ahí no hay nadie, pero primero que todo vamos a subir nosotros. Vamos a despejar como toda esta parte de la casa. Y de todas maneras no creo que por aquí pueda pasar, la verdad. Me hace falta hacer una pala... ...para poder gestionar este tipo de cosas. Pero... ...por lo pronto no... ...no lo hemos hecho. Así que vamos a... ...a mirar primero el camino que nos queda más fácil de... ...de... ...de... ...¿de qué? De investigar. Miramos por este hueco... ...tal... ...no sé qué... ...no hay nadie. Así que... ...entramos. Despejamos esto. Al final sí nos tocó despejar este tipo de cosas. Y esperamos muchachos. Ustedes saben que este juego es de paciencia. Por lo que están... ...pues por lo que también tienen su parte realista, ¿no? Que si hay que buscar, pues se demorará. Porque... ...tiene que excavar un poquito. Estoy comiendo muchachos. Y que me disculparán. ¿Ustedes dirán por qué comes? Tengo hambre. Perfecto. Estamos... ...ya... ...a la mitad del... ...del... ...pues del... ...de la interacción. Mientras tanto, pues... ...¿qué sabemos, no? Tendríamos a nuestra hija enferma. Además se murió. Necesitamos mirar cómo construir un puente... ...para el otro edificio que está al lado de nuestra casa. Necesitamos encontrar a nuestra hija. Matar a nuestro hermano que... ...creemos que se llevó a nuestra hija... ...para poder salir de la ciudad, pero lo mataron. Y a la niñera podrían estar usando... ...para salir de la ciudad como quería ser el hermano. O para otras cosas. Que no quiero pensar mal. Porque es mi hija. Así que vamos a gestionar esto. Y en verdad espero que esto esté... ...grabando bien. Porque si no... ...van a ver... ...un cadáver próximamente. No va a ser el mío. Va a ser de la primera persona que vea después de hacer este directo. De este... ...de este video, perdón. Miramos por aquí. Y... ¿Tenemos cómo pasar? Sí. Eso es solo hacerle forcejeo. Y abrimos. Lo único del forcejeo... ...es que nos... ...hace mucho ruido, ¿no? Por eso es como mejor primero revisar... ...si no hay nadie... ...y ahí sí proseguir. Ahí también... ...zona de abajo. Así que podríamos ahorita... ...echar una miradita. No tenemos todavía un arma, ¿no? Que nos... ...que nos valga. Y nos falta hacer como una cegueta... ...para poder abrir... ...el... ...en la casa de mi hermano... ...donde sabemos que tiene la... ...el arma. La del arma, ¿sabes? Bien. Bajamos ahí haciendo el más ruido que podamos. Porque así somos nosotros, muchachos. No nos da miedo nada. Tenemos piecitas varias. Venimos aquí. Y echamos una ojeada. Parece que no hay nadie... ...así que hacemos la interacción. Esto es sencillo, muchachos. Esto es avanzar... ...y tener paciencia, ¿no? Porque no nos podemos dejar llevar por el hecho de que... ...estemos angustiados por nuestra hija. Sino que toca... ...ser pacientes. Bien. Vamos a ver si podemos... ...lo que más podamos llevar... ...estaría perfecto. Madera. Sería bastante útil. ...y que nos... ...dice... ...munición para armas de fuego. Pólvora. Casquillos, casquillos. Podríamos fabricar munición para armas de fuego a partir de ellos. No sé qué podría ser... ...pues podríamos dejar esto... ...y llevar más bien dos de madera... ...porque ya tenemos varias de estas, ¿no? Así que... ...continuamos por aquí, muchachos. Y vamos a abrir esto. Aunque no sé si por aquí puede interactuar con algo. Que lo dudo. Pero no, mejor... ...mejor bajemos acá. A ver qué nos podemos encontrar por este lado. Bien, venimos aquí. Tranquilos, frescos, relajados. Y miramos por este lado. No quise acercar... ...no quise lanzarme por allí... ...por el tema del fuego. Manténlo encendido. Fuego. No los dejes apagar grita fuego. Bien, aquí como que no tenemos nada indispensable. Son unas piecitas ahí. Aquí podría... ...haber alguien, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto aquí ingresamos a ver qué encontramos. Si encontramos algo indispensable como medicina... ...sí ya tocará dejar algo. Esto sí... ...podemos prescindir de ello. Esto también. Y... ...seguimos bajando. Vamos a ver qué nos encontramos, muchachos. A ver si nos encontramos con alguien, ¿no? Que también podría ser... ...la cuestión. Ustedes dirán... ¿Y cómo te vas a enfrentar a esa persona? ¿La vas a matar otra vez a golpes? No quiero decir que sí. Pero sí. ¿Vamos a mirar? Vamos a ir. Se han vuelto a llevar mi comida, dice este sujeto. No sé. No sé qué hacer porque... ...puede que nos culpe a nosotros por su comida. No queda mucho tiempo que tengo que volver, dice. Preguntémosle por mi hija. Estoy buscando a mi hija. ¿Has visto a una niña por aquí? Quiero saber, quiero saber. Sí, sí. No, lo siento. Pero pregúntaselo a los demás. A lo mejor ellos saben algo. Hay más personas. Hay más personas. Van a ser casi las 5 de la mañana. Pero puede que por aquí... ¡Ah, güemadre! No pudimos... No pudimos seguir buscando más cosas. Hay que... Hay que... ...caer en cuenta de que llevamos... ...nueve días sin bañarnos. Adama está buscando esos ministros y ha traído algunas cosas interesantes. Bien. Vamos a... ...pues a dejar todo. Y... ...miremos aquí si podemos mejorar nuestra... ...nuestra casa. Dice Abril, tengo para comerciar. Vamos a comerciar primero con este tipo. Antes de que empiece a acosarnos. A ver si tiene algo interesante, ¿no? ¿Qué podría hacer? Aunque ya las medicinas que le habíamos comprado... ...nos las robaron. ¿Y bien? Venga, no tengo todo el día. Vamos a ver qué tiene para comerciar. Tiene estas medicinas. A ver... ...me gustaría las medicinas. ...por si cuando nuestra... ...por si cuando no está, ¿sabes? Para cuando nuestra hija llegue. Esto es como... ...pero esto es... ...esto lo podemos hacer nosotros. Bien. Tenemos dos cositas. Dos. Podemos también darle esta bala. No mentiras. La bala no la quedamos. Podemos darle. No mentiras. No le voy a dar nada. Voy a dejar así. Voy a dejar así. No quiero como... ...intentar mucho al destino. Chao, hijo. Y vamos a ver si podemos mejorar nuestra casa, ¿no? Quiero ver... Quiero ver... ...si, sí, sí. Si podemos mejorar como... ...o si es porque tenemos esta puerta abierta. Ah, no, pero está cerrada, está cerrada. Esto lo podemos abrir al fin. Tiene como la misma textura de... ...tiene como la misma... ...no se mueve, listo. Porque toca crear el puente. ¿Cómo creamos el puente? No tengo la más mínima idea. Pero... ...dijimos que íbamos a mirar... ...cómo podíamos... ...cómo podíamos ver... ...si podíamos mejorar la maleta, ¿no? Porque la maleta... ...nos deja llevar muy pocas cosas... ...cuando salimos a investigar. En fin, para datos más sofisticados... ...de lo que nos permite tener más formas... ...de conseguir comida y medicamentos de comercial... ...podemos mejorarlo aún más... ...para realizar mejoras... Ah, es para mejorar el taller... ...pero no es para mejorar nuestra... ...nuestra casa. Pensé que era para mejorar la casa, muchachos. Qué pena con ustedes. Dice talleres. Pero ya tengo un taller, ¿no? Eh... ¿No? Pues pensé que ya tenía un taller... ...la verdad. ¿O será que me arrepentí de crearlo... ...la vez pasada? Taller. Fabricar. Ahora está para colocar en el destino. Vamos a colocarlo. Que me gusta que todo esté como cerquita, ¿no? Ahora está... A ver... Vamos a colocarlo aquí. No sé si sea lo mismo. Taller sencillo. ¿Y esto qué es? Taller de metal. Ah, ok, 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 ok. Sí, entonces sí. Vamos a crearlo. A ver qué nos podemos craftear, ¿no? Podría ser bastante interesante. ¿De qué va a servir? Pues de muchas cosas, hijo. No ha sido un buen día. Está por lo que está deprimido... ...y cansado y con hambre a lo mejor. Es que como que intenta así ser un poquito grosero... ...pero no nos vamos a dejar llevar por... ...por estas cosas. Vamos a craftear esto y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer una palanca. Una herramienta que será que podemos... ...para forzar puertas hasta que se rompa. Cumple con su función lenta y ruidosamente. ...la pala. ¿Y esto lo podríamos craftear? No tenemos... ...arma. Así que me parece que el cuchillo... ...estaría muy interesante poder hacerlo. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué cualquier problema con...? ¡Sí! Puñalada y sale, muchachos. A lo colombiano. A ver. Cumple con su función lenta y ruidosamente. Pero podríamos usarla para entrar a la casa que tenemos al lado, muchachos. Y esto, para recoger escombros. Creo que podríamos craftearnos, de hecho, las dos. Esto es la ganzuda. Nosotros tenemos una ganzuda, así que tampoco... Y no es muy difícil de hacer. Tenemos suficientes materiales. Vamos a crear la pala y la palanca. Me parece a mí que podría estar bastante interesante. Para poder avanzar más rápido. Si me explico. Vamos a hacer esto aquí. Voy a procurar a las 6 pm acostarme a dormir. Aquí, pues, en el juego, ¿no? Claramente. Y a ver qué sucede. No tenemos agua. O sí tenemos agua. Creo que sí tenemos agua. Que agua sí se consigue por montones. Lo que quiero saber también es si puedo mejorar la mochila. Bueno, la maleta. Aquí le decimos la maleta. Que mochila. La maleta. Pero parece ser que no. ¿Esto qué dice aquí? Aparatos más sofisticados. Lo que nos permite tener más formas de conseguir comida, medicamentos y comercio. Podemos mejorar los humos para realizar mejoras eléctricas. No sé, no sé. Vamos a craftear lo último que queremos de aquí. Que sería la palanca. Ya tenemos pala y... Palanca. ¿Estamos? ¿Estamos? La palanca esta. Truquete de Amelia. Ella estuvo aquí. Eso fue algo que dijo en el episodio anterior. Y dice como... ¿De qué va a servir? Todo se ve demasiado difícil. Pero es que estamos también... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que entender que estamos pasando por un momento difícil, muchachos. Así que no vamos a juzgar a Adam. Por su... Por su falta de fe. Vamos a continuar. Sin más. Vamos a hacer unas personas fuertes. Vamos a ver si podemos abrir esto. Y si lo podemos abrir, perfecto. Si no, pues vamos a buscar la manera de descansar un rato. Entonces dirá, si lo puedes abrir... Vas a... De una vez... No. Baila. No se puede abrir. Para abrir puertas como estas, sí se puede. O sea, es como una... Una ganzuda más... Como reutilizable, ¿verdad? Venimos aquí. No supe cómo mejorar la maleta. Parece que no se puede ya mucho. Pero podríamos fabricar la mejora de esto. Ya se nos está acabando el tiempo del día para... Para hacer todo lo que necesitamos. Pero... Creo que esta noche descansaré. Esta noche descansaré. Guardaré todos los objetos. Y la siguiente noche, ya habiendo comido y habiendo descansado bien... Vamos y... Y seguimos en la búsqueda de nuestra hija. Dormir en la cama. Quedarse. Me parece a mí una buena... Una buena opción. Hace una noche que tranquila si nos contamos el eco distante. Bueno, sí ya. Terminamos de hacer esto. Comemos algo. Y nos vamos. Perfecto. Ahora miramos si podemos realizar algo más. Ok, sí. Podemos hacer más cositas. Dice, tapear. Podemos tapear los agujeros y las ventanas del edificio... Para protegernos mejor de los saqueadores. Esto está muy... Muy interesante. Necesitamos madera. Nos hace falta madera. Pero esto... Fuente provisional. Para esto necesitamos materiales. Pero que... Te cagas en las bragas. Creo que podríamos... Usar esta noche... Para ir a la casa de nuestro hermano. Y revisar las cosas que dejamos ahí, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque... Considero que es importante. Creo que sí. Creo que es importante como tener varias cositas. Para ir mejorando todo. Y así poder encontrar nuestra vieja con mayor facilidad. Aunque... Es que si lo único que me... Que me llama a dar toda la atención... Es esto de poder tapear las... Las cositas. Pero es que hay tan 10 de madera. Es que es mucha madera. Vamos a hacerlo, muchachos. Vamos a ir a la casa de nuestro hermano. Vamos a acabar día. No, incluso vamos a ir a la escuela. Así podemos coger cositas. Y de paso también... De paso también, ¿qué? De paso también... Pues podemos preguntarle a alguien si ha visto nuestra hija, ¿no? Que sería lo más... Lo más... Lo más adecuado. Vamos a ir un poquito más rápido. Que... Pues no hay mucho tiempo que perder. Vamos a abrir esto aquí. Esperen, 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 esperen. Ah, es una rata, es una rata. Así que tranquilos. La mochila. La mochila creo que la podemos mejorar de alguna manera. Vamos a... A intentar hacerlo. A ver si mejorando de pronto más el... El coso este para construir. Nos podemos llevar... Crear la mochila. La mochila, una mochila más avanzada, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, cogemos esto que nos servirá para hacer fogatas. No hace falta encontrar un pelín más de comida, si es verdad. Vamos a revisar todo de nuevo porque... No recuerdo en qué lugar me dejé alguna cosita. También para adentro. Aquí arriba, hijo. Subete, subete. Subete, subete, subete. A ver, subimos. Lenta y dolorosamente. Abrimos aquí. Y... Y... Jugemos todo. Bien. Abrimos aquí espacio. Ya que tenemos la pala. Que la pala la hicimos... Para esto, para... Acelerar más el proceso. Vamos a estar pendientes de que nadie suba por la escalera. Si sube, lo apuñalamos, muchachos. Nada que hacer. Bueno, claramente si viene en... En... En son de... De ser bélico. Vamos a abrir también esto. Para... Pues... Para una próxima ocasión que vengamos. Poder pasar tranquilamente. ¿No? Sí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Venimos aquí. Por aquí es que empezamos a encontrar a las personas, ¿no? Que seguramente estén ubicadas en toda esta zona. Vamos a... A ver si... Si es verdad mi teoría. Venimos aquí. No escucho nada de este lado. Así que voy a ahorrarme la revisada. Y venimos aquí. Y está el mismo tipo de la vez pasada, ¿no? Sí. Así que pasamos. No nos preocupamos por él. De pronto sea útil asesinarlo. No digo que no. Ustedes dirán, ¿por qué? Un motor de papel es todo basura. Excepto la nota mencionada. Corredor luminaritario. Tenemos que huir de la ciudad de alguna forma. Y pronto me he enterado de un par de días. Abrirán un corredor luminaritario para ellos y los niños. Para usarlo tenemos que estar gravemente heridos o llevar niños con nosotros. Estoy seguro que sabes qué opción prefiero. ¿Secuestra a un niño? Adiós. Que secuestraron a mi hija para poder pasar la frontera a estos degenerados. Vamos a preguntarle a esta señora. A ver si sabe dónde están mis hijos. Disculpe, espera. Mi hija, perdón. Estoy buscando a mi hija. ¿La ha visto? A ver. ¿Qué? ¿Una niña? Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe algo? Tiene que decírmelo. Me quitaron a mi hijo, mi puro hijo. Eh, solo tenía siete años. Lo siento, no lo sabía. Pero aún podemos salvar a mi hija. Ahora ya no está con nosotros. ¿Por qué me haces recordarle? Porque no puedo olvidar lo que pasó. Déjame sola. Bien, ¿la señora? ¿Has visto un hombre con ella, mi hija? Hace mucho que no veo a ningún niño. Pero he visto a unos soldados. Los cabrones son peores que los delincuentes. Malditos brilladores de signos. Reza porque no te hagan... Eh, está muy enferma. No harían daño a una niña enferma, ¿verdad? Pues yo lo dudo, Adam. Yo lo dudo. La gente es terrible. Y más en tiempos de guerra, ¿no? Que es otro level. Vamos aquí. Y medicinas, medicinas. Esto sí no lo llevamos, pero sin mente, muchachos. Y miramos que hay por este lado. Y la abrimos. No, 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 no gastes la ganzúa. Vamos a abrirlo con la pala. Como que aquí no tenemos gente, gente bélica, ¿no? Parece ser. Así que podemos abrir con esto. Entramos y revisamos lo que hay acá. Bien, perfecto. Tenemos más cositas. Nos bajamos. Es un juego de... De que uno tiene que revisar todo, muchachos. Porque... Hay que craftear. Nada que hacer. Es un juego en el que hay que craftear. Tenemos pistas. Hay un montón de cajas de medicinas y otras tantas de vendas sucias. ¿Cómo han podido conseguir tantas? Poderse que ellos atacaran. Eh, forastero, no toques nuestra caja. Hay varias cosas aquí, ¿no? No tiene sentido. ¿Qué? Había estado últimamente en la farmacia. Mi hija estaba allí. A lo mejor habéis visto dónde está. No es asunto tuyo. ¿Dónde hemos estado? Ahora vete a la mierda. No entiendes. Está muy enferma y sabes... Estás sordo que te he dicho que te vayas a la mierda. Papá se ganó su apuñalada de papá. Bien. Uno por los hijos tiene que hacer lo que sea, muchachos. ¿Tú tienes hijos? No. Pero haría lo que fuera por ellos cuando los llegue a tener si los tuviera. A ver. Cogemos agua. Que el agua sí... No la quitaron la vez pasada y... Me, 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 me. Me ponen muy nerviosito a andar sin agua. Vamos a buscar por aquí cositas. Taque. A ver qué tiene este tipo. Y tiene un cuchillo también. Eh... No puedo coger más cuchillos. Voy a dejar esto. Que los libros no son como muy importantes. Solo sirven para quemar. Y la madera. La madera sí no la llevamos porque la necesitamos. Lo mismo es aquí, nada, muchachos. Nadie ve lo que pasó. Y hay una rata. Ah, no. Es una... Es una niña. Es una persona. Es una persona. Esto no lo llevamos. No lo llevamos. Sí. Listo. Cerramos aquí la puerta. Y avanzamos. Esta persona está muerta, parece ser. No, no me deja interactuar con ella. Y buscamos en la nevera que pronto... Encontramos comida. Dice Sophie que sí directo ahora, pero... Pero claramente estoy grabando este video de Sophie, así que... Que de momento no podría. Vamos a coger todo lo que podamos de esto. Y... Ya. Vamos a ver qué podemos dejar. Tabaco. Esto lo podemos dejar. Y nos llevamos más madera. Que la madera ya vimos que es sumamente importante. Vemos aquí. Y abrimos aquí también. A ver qué sucede. Se nos está acabando la mañana, muchachos. Así que tenemos que avanzar... Rápidamente. Tenemos aquí a una persona. Él podría tener información sobre Amelia. A ver. Sí. Eh... Sí, la he visto. Ay, por Dios. De verdad, por favor, dime lo que sepas. Mismo tú me ayudas, luego yo te ayudo. Tengo mucha hambre. Si me traes algo de comida, te diré lo que sé. ¿Qué tal si me lo dices ahora y no te doy una paliza? Si me haces daño, no te diré nada. Y si me matas, nunca encontrarás un tu hija. ¿Quieres rescatarla? Tráeme la comida. Esperaré aquí. Quiero comida, cambio de información. Prefiero comida enlatada. Enlatada, pero la cruda también me vale si no hay más remedio. ¿Ves lo generoso que soy? Necesitamos tres de esto. Ahora sí. Ahora sí se complicó el asunto, muchachos. Porque tenemos que conseguirle comida a este señor, ¿no? Estamos ya mejorando las cositas que tenemos en la casa. Vamos a ver si conseguimos suficiente para tapear. Bueno, no lo cheque tranquila. Bien, perfecto. Vamos a subir aquí. Con mucha hambre, herido leve, deprimido. Bien. Tenemos aquí vendas. Que podríamos usar, claramente. Nos hacen falta cuatro bichas de esas. A ver. Venimos aquí. Usamos una venda, ya que es una herida leve. A ver. Debería empezar a curarse. Listo, bien. Ahí dice, herido leve, vendado. Supongo que tendrá que pasar un tiempo para que se le cure toda la herida. Y tenemos aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Que me como la comida! ¡Uy! Enlatado. Necesitamos tres de comida, ¿no? Aquí tenemos los tres de comida. Pero tenemos mucha hambre. Es la cuestión. Y de momento no sé dónde más puedo encontrar comida. Así que creo que... Lo más razonable sería... Llevar... Llevar la comida. Y lo buscar para nosotros. Aunque... ¡Uf! 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 ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué necesitamos para el puente este y pasar al otro lado? A ver. Veinticinco piecitas de estas y quince de madera. Creo que es algo que puedo conseguir. ¡Uf! 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 Espero que volver a revisar en las otras casas y demás! Espero que el paso de los días realmente no afecte mucho. Y espero que a ustedes les haya gustado muchachos. De ser así, probadlele me gusta, cómetelo, compártelo y suscríbanse. En verdad, si lo comparten sería de una gran ayuda muchachos. Espero que así sea. Y nada. Nos vemos en una próxima ocasión muchachos. Que vamos a ver qué sucede con este juego. ¿No? Este juego muy muy realista. Y la verdad me tiene súper intrigado. Pero vamos a ver qué sucede. ¿No? Ahorita en exactamente unos 10-20 minutos empieza a hacer el directo de los Sims. Así que nos vemos en un rato. Aunque ustedes verán este video por ahí el lunes creo que es. O el sábado. El sábado creo. Listo. Entonces nada, muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión y ¡Chao!